La tragedia de Germán Wink seguirá siendo investigada. El fiscal de Marseille, Brice Gauvin, anunció el jueves que las indagaciones continuarán para determinar si hay alguna persona que pueda ser señalada de cometer el delito de homicidio culposo. La investigación continuará en el marco de la indagación judicial. El presidente del Tribunal de Primera Instancia de Marsella designará rápidamente, la semana próxima o la siguiente, a tres magistrados de instrucción por el accidente colectivo de Marsella, luego de la apertura de la investigación que voy a hacer por el delito de homicidio culposo. El fiscal hizo el anuncio tras reunirse en París con unos 200 familiares de las 150 víctimas del accidente, ocurrido el 24 de marzo cuando el copiloto András Lovitz estrellara un avión de Germán Wings en los Alpes franceses. Gauvin reveló que el piloto había consultado a 41 doctores en los últimos cinco años, a siete de ellos un mes antes de la tragedia. Entonces, ¿esta cantidad de visitas médicas corresponde a un verdadero problema de salud? Uno podría pensarlo porque él se quejaba de un problema en los ojos, precisando que veía solamente entre 30 y 35% de los objetos en la oscuridad. ¿Se trataba de un problema psíquico, como dijo? ¿Estaba en su cabeza, como dijo sentir, o era real? Nadie puede saberlo. En total, él consultó mucho porque eso le creaba una angustia y él no podía dormir. Y para un piloto la vista es, yo creo, bastante esencial. Entonces, si era consciente de que se trataba de eso, él podía perder su trabajo. El Código Penal francés prohíbe abrir una investigación judicial por homicidio porque el perpetrador está muerto. Por ello, el proceso tratará de hallar a otros posibles responsables que podrían ser acusados de homicidio culposo. Según la Fiscalía, el copiloto de 27 años estrelló intencionalmente el avión en la ruta de Barcelona a Dusseldorf. Todos los restos humanos no identificables tendrán una sepultura colectiva en el cementerio de Bernet, donde se erigirá un memorial en honor a las víctimas.